Módulo académico de aprendizaje, costos y presupuestos, unidad didáctica 2, gestión de costos. Esta unidad presenta la clasificación de los costos, la metodología del costeo como variable para determinar la eficiencia de la empresa en la generación de utilidades. Asimismo, se hace una presentación de los sistemas de acumulación, la utilización de los costos y su efectividad para cargar los costos y gastos generados en la operación de las diferentes actividades necesarias para fabricar un producto o prestar un servicio y finalmente tomar decisiones asertivas para las organizaciones que prestan servicios de transporte. La metodología de estudio de casos.